Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un look para el día de San Valentín, es algo muy romántico, algo muy lindo, algo para salir con tu novio, con tu esposo, con tus amigos, con tus amigas, una noche romántica me parece a mí, ya que estoy utilizando así como más tonos rosados, rositas, claritos, más fuertes, guinda, le metí un poquito también ahí y pues bueno, un labio así tenue también, rosita muy bajito. Hice productos de visu, es decir, la sombra, la mascara, delineadores, labial, rubor, lo único que no usé fue el contorno y ¿qué más hay para hacerme las cejas? Y pues bueno, si quieres aprender cómo es este look, te invito a que saques tus brochas, tus sombras, para que me sigas en el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!